¡Hola crew! ¿Cómo están? ¿Listos para comenzar esta semana enterándose de las noticias más relevantes del mundo geek? Yo soy Jorge y bienvenidos al Weekly News. El primer hotel en el espacio se llamará Voyager Station. Iniciará su construcción en 2025 y se planea su inauguración para 2027 con capacidad para 400 personas. WhatsApp habilitó sus videollamadas desde su app de PC y WhatsApp web. Se anuncia Microsoft Mesh, un concepto que pretende crear espacios donde las reuniones virtuales dejarán de ser solo pantallas para convertirse en oficinas enteras en 3D, con personas y objetos virtuales en realidad aumentada. Epic Games compra Mediatonic, la desarrolladora de Fall Guys. Se anuncia alias Fireteam, un nuevo juego cooperativo para 3 jugadores. Ahora ya estás al corriente con las noticias más relevantes. No te olvides de compartir este video y seguir nuestras redes sociales. Yo soy Jorge y me puedes encontrar en Facebook, YouTube y Twitch como Los Chales de Jorge. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.